¿Qué tal gente de casas a tu alcance Jalapa? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar una propiedad que tenemos en preventa en el fraccionamiento imperial de las ánimas ubicado en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Acompáñenme a conocerla. Esta propiedad está construida en tres niveles, los cuales en el primer nivel que les voy a mostrar tenemos una cochera para dos autos. Adicional contamos con una cisterna de 5 mililitros y todo su equipamiento para el llenado. Además contamos con una jardinera que nos recibe al ingresar a nuestra propiedad. Cabe mencionar que los espacios y acabados son de lujo, ya que contamos con una amplia sala para poder colocar todos nuestros muebles. Además contamos con unos amplios y enormes ventanales que nos permiten la entrada de luz y de aire. Además de contar con un espacio excelente para el área del comedor. Y en el área de la cocina incluiremos sus cajoneras armadas en madera de excelente calidad. Cabe mencionar que tenemos el espacio para la estufa, el refrigerador y además contamos con una isla la cual está formada en mármol, haciendo que luzca bastante elegante nuestra área. Si quieren ver el segundo nivel, dejen su like, su comentario y con gusto próximamente estaremos subiendo el video. Recuerden seguirnos en YouTube y en la página de Facebook Casa Santo Alcanz Jalapa. Y recuerda que en Corporativo Garces, si encuentro casa.